Se acerca la época de exámenes. Recuerda que si quieres prepararlos en la biblioteca tienes que respetar las reglas de su sistema de reservas. ¿Qué significa esto? Vamos a dar un breve repaso. Reserva un puesto de estudio solo si lo vas a usar. Si no puedes venir, cancela la reserva para que otros lo puedan utilizar. Al llegar a tu puesto, haz check-in. Si te vas más de 30 minutos, haz check-out y nunca ocupes un puesto si no lo has reservado. Además, te recordamos que la biblioteca vigilará el cumplimiento de estas normas y que su infracción supondrá la cancelación de la reserva y el posterior bloqueo del derecho de reserva durante siete días.